Panistas abandonaron las filas del blanque azul para adherirse al proyecto del candidato Homero Martínez, quien busca la presidencia municipal de Lerdo por el Partido Revolucionario Institucional. Mónica Campos, Carlos Ulises Jiménez y Luis Alberto Rivera señalaron que sus respectivas estructuras, conformadas por más de 2.000 militantes, otorgarán su respaldo al candidato del tricolor. Somos un grupo considerable, les repito, no solamente somos miembros activos de nombres, sino que somos miembros activos de resultados y de trabajo. Tenemos estructura, tenemos gente que respalda este proyecto, no es una decisión solamente de tres personas, es una decisión de miles de ciudadanos que están convencidos que Homero Martínez es la mejor opción. Rivera Lozano añadió que la decisión fue tomada porque las promesas de los abanderados de Acción Nacional nunca fueron cumplidas, principalmente para el campo. Además de que las decisiones de quién lo representará en el actual proceso electoral fueron tomadas por la dirigencia estatal de Durango, señalando que son siempre los mismos, sin dar la oportunidad a perfiles más jóvenes. Griselda Anguiano, Meganoticias.